Hola amigos, en esta oportunidad les voy a compartir este libro sobre gestión interal de la calidad, implantación, control y certificación. Ustedes en este manual verán los temas como por ejemplo, verán 10 temas. El primer tema es por ejemplo la gestión de la calidad total. Aquí están sus temas como costes de calidad externa, de calidad interna, costes de prevención, costes de evaluación. En la parte 2, en el tema 2 verán lo que es la gestión de la calidad y su mejora, las herramientas. Aquí van los que son ya diagramas de actividades, de relaciones de árboles, de matriz, diagramas de flujo, etc. En la parte 3, por ejemplo, ustedes verán lo que es la planificación inicial para la calidad. En la parte 4 verán lo que es el estudio y funcionar de la calidad, de importancia, de conceptos y características. Aquí verán por ejemplo lo que es la comunicación de los procesos, los puntos críticos, los puntos fuertes, el plan de acción. En la parte 5 verán por ejemplo lo que es el análisis moral de los fallos y los efectos, el AFMEC. Aquí verán por ejemplo lo que es el análisis motoral de diseños con el ANFRE. En la parte 6 verán la precisión del diseño estadístico de experimentos. Estadísticos de experimentos, aquí verán por ejemplo lo que es la importancia de los aspectos y las interacciones, métodos de aguchi, insulopérdida, martes de jornales, grado de libertad, análisis regular. En la parte 7 habrá una especie de implantación y control de proceso, aquí verán ya el control estadístico de proceso, la capacidad de proceso, gráficos de control, gráficos de control con arreglutos. En la parte 8 habrá una especie de aseguramiento de calidad que habrá una especie de calidad de 6 sigma, acá también, nosotros también tenemos en nuestro canal, también tenemos un manual sobre lo que es este 6 sigma, también de manera creativa, pero que lo pueden buscar en nuestro canal. En la parte never know, por ejemplo, lo que es aseguramiento de calidad, programa cero de efectos. Aquí verán por ejemplo lo que es la dimensión local de defectos, insulopérdida en la fuente, caso de desarrollo de sistemas. En la parte 10, lo que me va a tener bastante interesante, lo que es el sistema de gestión de calidad, auditoría y certificación, la norma CIS191. El sistema actualmente es bastante demandado, en lo que es el sistema de gestión de calidad, la norma CIS191. Aquí ustedes verán lo que es el nombre de auditorías en certificación, y verán por ejemplo lo que es el que mismo es la certificación de gestión de gestión de gestión de certificación, los recursos que mandan los sistemas de calidad, los recursos tecnológicos. Por ejemplo lo que es la auditoría en el sistema de gestión de calidad, certificación de gestión de gestión de calidad, las normas CIS191. , y una de mis. ¡Que Karen su clave color! Estoy seguro de que a muchos ya va ha ser la masculinidad por Essembolo es tan responsable, a continuación les voy a explicar cómo pueden bajar este libro desde este vídeo. Ustedes en la descripción del video van a encontrar una parte del que indica, como ustedes ven en pantalla, descargar manual aquí. Ustedes van a hacer clic en esta opción del API, les va a llevar a otra ventana, frente a pero ustedes van a esperar 5 segundos, solamente 5 segundos luego le van a presentar una opción que es saltar publicidad entonces ustedes le van a dar clic en esta opción y le va a llevar a otra pantalla como ustedes ven ya les dio la opción directa para que ustedes puedan descargar el manual en este caso lo llevo a este tipo de ventana a ustedes le daban clic en descargar y eso sería todo para que ustedes tengan el manual en su PC espero que puedan compartir este video y espero que les haya gustado mucho gracias, muchas gracias